Bueno, hoy viene el videomarketer que me monta los vídeos, ¿no? Viene a casa porque dice, tío, Javi, que seguro que tienes ahí un espacio súper guay y todo molón para grabar vídeos y necesito que te ajustes mejor la cámara, que te ajustes mejor el audio, que te ajustes mejor la iluminación, que te ajustes... Y me tiene loquísimo. Entonces le he dicho, tío, vente a mi casa y vamos a ver qué sacamos de aquí. Y nada, así que nada, tenemos aquí todo el tinglao montado a ver de qué manera se adapta y le sacamos más jugo a los vídeos que estamos montando. Vamos a ver cuál es la impresión cuando entra a la habitación. Me gusta, me gusta, me gusta esa iluminación que tienes ahí. Siempre tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Tenemos que darle textura al sitio donde vamos a hacer nuestra grabación. Textura no quiere decir solamente los elementos que hay físicos, sino también elementos como la luz. Entonces, una iluminación que sea indirecta, que esté al fondo, le va a dar volumen. Sí, no, este lo puedes tocar. Mira. A ver, a ver. No pincha, ¿eh? Para ser un cantor no pincha. No, no pincha, no pincha. Muy bien. ¿Qué te parece la textura? Me parece maravilloso. Oye, yo, por favor, este libro lo puedo tener en mis manos. Por supuesto. Es más, tengo... Acordarse, ¿eh? Este es el suyo. No perderse el gesto que lo cambia todo, ¿eh? Javier Hernández, muchas gracias, ¿eh? Un placer siempre. Bueno, ¿qué te parecen las instalaciones? Me parece perfecto. Tenemos un Apple, un MacBook Air del 2020. Sí, siéntate, siéntate. Uno, que me parece estupendamente. Me parece... Date ahí. Para edición, para trabajo, para todo. Sobra, sobra... Tenemos... El micrófono me lo... Es que, claro, es que... Sí, toma. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, pues estamos aquí. Si quieres darle un poquito más de zoom, puedes darle más de zoom, no hay problema. Bueno, hemos conseguido aquí un anillo de luz para iluminar la cara, siempre es importante para quitar sombras. Mucha gente, al contrario, cree que con que la habitación esté iluminada sobra, pero eso no es suficiente. Porque aunque la habitación esté iluminada, tu cara es la que tiene que de alguna manera... Es que ya no sé qué decir. Es que no sé qué... Y la cámara también. Pero escúchame, pero es que no sé qué estoy hablando ya. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? Pero, pero, vamos a ver, escúchame. ¿Puedo abrir esto, no? Vamos a hacer un unboxing, venga, vamos a abrir esto, mira. ¿Veis esta monedita? ¿La veis? Pues esto es un euro. Un euro y esto... Esto es el símbolo ahora mismo de cómo está el sistema financiero actualmente, ¿vale? Es un euro, pero que no es nada, es chocolate. Y me lo estoy comiendo. ¿Qué no quiere decir el... La parábola esta que estoy hablando yo? Pues que realmente el dinero aquí físicamente no hace nada. Hay que invertir. Para que generas chocolate, por ejemplo. Está bien, ¿verdad? ¿Te bien explico así o no? Iluminación. ¿Qué iluminación hace falta? Esta iluminación está muy bien porque esta iluminación... Lo que nos hace es que nos ilumina una parte de la cara y la otra parte queda oscura. Y nos tiene que dar profundidad. Una textura que da profundidad. Usted me sí que me gusta la palabra textura, ¿eh? ¿El micro? El micro que le pasa al micro. Que me lo has puesto mal. No, está perfecto. Perfecto. Está bien, ¿recomiendas ese? Sí, el Rode este es de los mejores que hay. Es un micrófono que está muy bien. Te permite de forma inalámbrica charrar todo lo que quieras charrar y todo lo que quieras hablar. Con lo cual no necesitas un cable que te esté molestando y te puedas caer. Y por otro lado también tenemos este micrófono de Blue Yeti que es una maravilla. Que es de los mejores que hay. Además, yo, ¿sabes? Cuando compro, siempre suelo coger los artículos y cuanto más pesa, mejor. Cuanto más pesa el artículo, mejor. Hacedme caso, ¿eh? Esto es como los melones. Entonces, este micrófono tiene la opción de que puedes grabar de forma binaural. ¿Qué quiere decir? Binaural. Creo que lo he dicho bien. Binaural. Eso lo he dicho yo bien así. Que puede ser una grabación para una cantidad de personas como una reunión o, en este caso, el sistema Cardiode, que es el mejor sistema que hay que solamente capta lo que es tu voz. Pero tienes que estar muy pegado al micrófono. Como si te lo fueras a comer. Ojo. Y nada más. Y ya está. ¿Y qué puedo decir más? La cámara del MacBook. La cámara del MacBook es una mierda pincha en un palo. ¿Qué ha pasado? Porque es una cámara HD 720p. Con una calidad que no está mal. Pero es una cámara para hacer eso. Para hablar con tu tía, que está en otro sitio. Con tu familia. Para hacer alguna conferencia tipo empresarial. Pero para grabación no lo recomiendo honradamente. Entonces, como solución y alternativa, hemos cogido el iPhone 12. Porque el Canon, aunque es una cámara bastante buena, pero tiene sus años. No tiene la tecnología que tiene, en este caso, el iPhone 12. Y el iPhone 12 tiene una cámara 4K, hasta 60 fotogramas por segundo, con un sensor bastante decente, que con la habitación, con que esté un poquito iluminada, te va a sacar una calidad terrible. ¿Qué problema hemos tenido con el Rode y el iPhone? Pues mira, el problema que hemos tenido con el Rode y con el iPhone es el siguiente. El adaptador. Y dame un adaptador, porque esto lleva un conector lighting, ¿vale? Propietario de Apple. Entonces, el conector del Rode es un mini-jack de 3,5. Simplemente compré un adaptador para que aquí, nuestro micrófono Rode, inalámbrico, funcione perfectamente en un iPhone. ¿Alguna cosa más? Entonces, ¿con qué presupuesto, más o menos, aproximadamente, podemos montar un estudio de grabación para un... Pues mira, el Rode, aproximadamente, cuesta unos 225-250 nuevos. Luego, alternativas de ofertas, rebajas, de segunda mano, etcétera, pero bueno, por unos 250 tienes el micrófono Rode. También hay alternativas más económicas, no de tanta calidad, de unos 100 euros, que son marcas menos conocidas, que también te pueden funcionar bien. Pero es unos 200 euros del micrófono. El teléfono, sí que es cierto que tiene que ser un teléfono de calidad, si lo queremos hacer bien. Pero si te compras un teléfono de gama media, las cámaras, por muy buenas que sean haciendo fotos, haciendo vídeos, es diferente. Podemos utilizar nuestro propio teléfono, o en este caso, si quieres ya una cámara que te dé calidad para que puedas hacer un vídeo 4K, con una profundidad decente, con una apertura de imagen, en este caso de iluminación bastante buena, tienes que irte ya a cámara de unos 800-900 euros. Pero bueno, si tienes la del iPhone, sobra. Y poco más. El trípode, por ejemplo. Bueno, el trípode, en este caso, utilizamos un... un ano aquí de iluminación, que se encuentra alrededor de los 20-25 euros, que es suficiente, y por lo demás, para de contar. Un detallito, que es un OLED iluminado detrás, y por lo demás, nada. Simplemente... Aquí debajo te dejo los enlaces. Bueno, exactamente. Aquí debajo, te vamos a dejar los enlaces, para que compres, pincha, así nos ayudarás también en el canal. Precio es el mismo, porque es el precio que vas a encontrar en Amazon. Incluso, vamos a poner los enlaces donde estén, seguramente, los precios más bajos. Pero te agradeceríamos que pinchases, y comprases en este enlace, si te ha gustado todo esto. Y lo que me queda ya por decir ya, que esto está grabado con una cámara profesional, es la Lumis G9, de Panasonic, que, por desgracia, me la tengo que llevar a mi casa. Lo siento, Javi. Así está la cosa, ¿vale? Pero también te dejamos el enlace. Y también tienes tu propio canal. Por supuesto. Oye, una cosa importante, por favor. Ojito, ojo al dato, ojo al dato, señores. Ojo al manojo. Si queréis. Sí. Si quieren. Si quieren. ¿Por qué he dicho si queréis? No, si quieres. Porque si queréis es como que si os gusta, nos gusta, ¿verdad? Cuando otra, cuando, esto con una pastilla azul, no se cae. Repetimos, repetimos. Esto con una pastilla azul, no se cae. Si quieren, información tecnológica, y bueno, y más o menos, no es que subo habitualmente, pero suelo contestar a los mensajes, incluso consulta que me puedes hacer en cualquier vídeo, visita mi canal, te lo dejamos acá abajo, Matercore, Matercore. Digo Matercore porque ya la gente al final me llama, como le da la gana, pero es Matercore, se escribe Matercore con dos test, Matercore, aquí abajo en el enlace, acuérdate, por favor, suscríbete, que me falta algo a mil suscriptores. Y es un fenómeno para el tema del diagnóstico, para todo. Qué máquina, qué máquina, para todo. Nada más llegar a casa, lo primero que ha hecho es, a cómo está la fibra aquí, cómo nos llegan los datos, cómo, pero, 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 hace falta tanto un diagnóstico del ordenador, cómo funciona, todo, 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 y bueno, me lo ha cuadrado todo, pues para que me llegue el máximo internet, para que me funcione al, en mi, en mi vida, en mi vida, los pelos, los pelos, perdón, el pelo, los pelos como los tengo, porque yo me he puesto, es que no tengo pelo. ¿Tú te has visto una, una planta, un diente de león, sabes lo que es? Sí. Sí, pues yo tengo el pelo de diente de león, si me soplas, desaparece. Y así se va a quedar. Y así se va a quedar.